Desde el Ministerio de Tecnología, Teleinformación y las Comunicaciones estamos muy contentos de haber sido nominados por la función pública al Premio de Alta Gerencia, por la alta calificación que tuvimos en nuestra política de gestión y desempeño institucional de gestión del conocimiento. Nosotros en el Ministerio comprendemos la importancia que tiene el conocimiento constante dentro de nuestra gestión institucional en las diferentes etapas. Gracias a ello los funcionarios y todas las personas que hacen parte del Ministerio saben la importancia de identificar, de transferir y de estar constantemente renovando el conocimiento que tenemos en la entidad, aplicado directamente en espacios de innovación y de transformación de nuestras prácticas institucionales. Estamos muy orgullosos de haber hecho parte de todo este proceso en la entidad. Muchas gracias porque somos Mintic. Ministerio TIC